Tras haber pasado los comicios locales del 5 de junio, reinició la actividad en los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral. Joaquín Fajardo Mejía, encargado del módulo ubicado en la colonia Sánchez-Elis, informó que diariamente se están atendiendo alrededor de 150 personas. Invitaciones a toda la ciudadanía que perdió su credencial, que quiere sacar por primera vez su credencial, un cambio de domicilio o una reposición, es tiempo de que acudan a los módulos, ya están abiertos todos los módulos de la ciudad, los módulos distritales de 8 a 8, los de la Juárez de 8 a 3 de la tarde. Señaló que ya se pueden efectuar todo tipo de trámites, ya sea altas al parón electoral, cambios de domicilio, correcciones de datos, reposiciones y entregas. Pero para cualquiera de estas solicitudes se deben de llevar los siguientes documentos. Los documentos que tienen que traer son tres, el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio original y que no pase de tres meses, y una identificación original y vigente, puede ser licencia, pasaporte, credenciales de escuela, certificado de estudios. Fajardo Mejía también mencionó que las credenciales que fueron solicitadas durante el desarrollo del proceso electoral, pero que estaba imposibilitada la entrega en ese periodo, ya pueden acudir a recoger su credencial en el módulo en el que fue tramitada. Fajardo Mejía Fajardo Mejía